Estos partidos son la verdadera oposición, así los calificó el dirigente del PRI, también se autocalificó el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Dice que esta alianza estará del lado de la gente para defender a las familias mexicanas. Va por México es un esfuerzo conjunto que parte del reconocimiento de una realidad adversa. Esto es parte de lo que dijo. Hoy toca al Partido Revolucionario Institucional y a los partidos políticos de verdadera vocación opositora estar del lado de la gente. Hoy nos toca apoyar y defender a las familias mexicanas que han enfrentado el año más complicado de sus vidas con mucho valor y con mucho sacrificio. Por ellas y por ellos es que el PAN, el PRI y el PRD hemos tomado la determinación de unirnos por el bien de México. La coalición Va por México es un esfuerzo conjunto que parte del reconocimiento de una realidad adversa, de un diagnóstico en el que coincidimos y de una plataforma que se ha ido construyendo, siempre pensando en la ciudadanía como el centro neurálgico del proyecto de todos. No podemos permitir que México siga sufriendo las consecuencias de experimentos fallidos y funcionarios inexpertos que por dolo o simple desconocimiento tiren por la borda décadas de construcción de las instituciones. Tenemos una responsabilidad con la defensa del gran proyecto nacional que el PRI le dio a México para garantizar su estabilidad política y social.